Un Limache para todos, una comuna que crece. Un total de 13 compañías de teatro provenientes de distintas comunas de la región participaron del segundo encuentro de Teatro Limache 2011 desarrollado en el Salón de Artes Municipal. La muestra sirvió para acercar a la comunidad esta expresión artística como del mismo modo permitir que muchos menores que participan en distintas compañías se empapen del teatro. En la jornada de clausura se estrenó la obra Las Preciosas Ridículas de la compañía de teatro La Casona de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Limache. El encuentro finalizó con la entrega de reconocimientos a los participantes por parte del alcalde de Limache, Luis Ramón Minardi de la Torre. Un Limache para todos, una comuna que crece.